Mientras espero sentado que se me pase el cabrero que tengo con Movistar, voy a presentaros un reloj que es Omage, de una marca muy conocida, después lo comentamos. Y es un reloj automático, muy bonito, con bastantes complicaciones, tiene fase lunar, tiene días de la semana, bueno, lo típico, prácticamente como el que dice calendario completo. Una preciosidad mecánica con pantalla de vista trasera. Un reloj precioso, muy bonito. Ahora lo veremos en detalle. Vamos a hacer la revisión de este fantástico reloj Carnival, que viene chino. La corona viene grabada con dos pulsadores. La correa es de cuero y como veis el movimiento viene muy bonito, muy bien decorado. Parece un reloj realmente de lujo, que la sensación cuando lo tienes en la mano es que cuesta muchísimo más de lo que parece, de lo que realmente cuesta. Tiene como complicaciones día y noche. Tiene el día de la semana, día del mes y el número del mes. Está inspirado en algún reloj de alguna marca muy conocida, que después lo comentaré, para que veáis la diferencia. Y es una pieza que desde luego da gusto verla. Es muy bonita. Aquí se ve que la relojería china ya empieza a competir con calidad, con la relojería incluso europea. Y en el futuro puede ser incluso un riesgo para esta. Ahora os pondré las fotos pormenorizadas de este reloj. Fijaros cómo se desplaza la aguja, qué bonita es. La aguja, cómo se va desplazando al senador automático. Es preciosa. Y está muy bien conseguido. Viene marcada también la abilla. Es un reloj tamaño medio. Para que veáis unos 40 aproximadamente. Sí, 40. Un poco más de 40. Y tiene una calidad que quizá os pueda hacer llegar mejor en las fotos que en el vídeo. Y tiene una calidad que quizá. 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 Y tiene una calidad que quizá.